El ascenso de la primera plantilla Se enfocalizó sobre todo en los jugadores que sabemos que somos los que estamos en el campo Pero yo creo que detrás hay mucha gente en el club que ha hecho posible que estemos hoy en día en el fútbol profesional Que yo creo que es una cosa necesaria para el club Y dar las gracias a todos por estar aquí hoy Yo creo que para nosotros es un orgullo y una satisfacción que podemos compartir esta comida con vosotros En segundo lugar, también como ha dicho Manolo, dar la bienvenida al equipo femenino Yo creo que es un paso importante en el club y yo creo que en todo lo que os podamos ayudar La primera plantilla estamos a disposición vuestra y igual que el resto de equipos Y por último, en tercer lugar, deciros que yo creo que el que llegue el Cádiz al fútbol profesional Yo creo que debe ser un aliciente para todos vosotros Para el filial y para toda la gente que estéis en la cantera Para poder llegar un día al primer equipo del Cádiz Perteneces a un club que tiene mucha historia De donde han salido jugadores muy importantes de esta cantera Y bueno, yo creo que un objetivo importante tanto del club como vosotros Y tiene que servir de motivación es que estas palabras dentro de un futuro Pues por muy lejano las pueda dar un jugador que esté hoy aquí Entonces bueno, yo creo que como capitán de la primera plantilla Lo mejor que le puede pasar a vosotros y al club es que el día de mañana Pues un jugador de vosotros pueda estar aquí diciendo estas palabras Y por último, bueno, darles las gracias, felices fiestas Y que se cumplan todos los objetivos de este año Muchas gracias